El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. El programa Un Poquito de Todo con Bania 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 Un Poquito de Todo con Bania Un Poquito de Todo con Bania El programa Un Poquito de Todo con Bania Un Poquito de Todo con Bania Un Poquito de Todo con Bania Un Po VIP Se trata de una festividad que mezcla su antepasado azteca con tradiciones cristianas de la influencia colonial española y que hoy se han convertido en un ritual cargado de color y simbolismo que traspasa fronteras y llega incluso a la moda y otras fiestas populares. Las Catrinas, símbolo por excelencia de esta celebración, se han convertido en un objeto de culto en numerosos lugares del mundo y sirven como disfraz para celebrar este día en numerosos países. Se trata de una cara pintada que asemeja a una calavera y se decora con flores de vivos colores. La Catrina es una figura femenina con más de 100 años de historia creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Hoy Anita nos acompaña y se une a la celebración del Día de Muertos, utilizándome a mí como modelo para recrear el maquillaje de la Catrina. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no mirar más allá? ¿Por qué no soñar en libertad? ¡Alto! Deja de quejarte y sacúdete buscando al abogado de la raza. El abogado que te cambiará, que te dará esperanza y seguridad. Llama ya al 713-228-3030, línea central, y haz una cita gratis en tu idioma y encuentra tu libertad y migración en tus manos, solo con el abogado de la raza. Deja que te ayudemos desde cualquier parte del mundo por www.elabogadodelaraza.com o por el WhatsApp al 832-378-0906. Si buscas un aspecto diferente, un nuevo estilo, más volumen y longitud en tu cabello sin dañarlo, esto es para ti. Magdiel te ofrece la nueva tendencia en extensiones. Sin pegamentos ni químicos innecesarios, todo el trabajo está garantizado. Además, va a domicilio. Llama ya al 720-343-9852. Magdiel extensiones te transformará inmediatamente en lo que siempre has deseado, lucir un cabello hermoso. Si has sido víctima de algún crimen, has sufrido violencia doméstica por un ciudadano americano residente permanente, entonces llámanos ya al 713-228-3030. 713-228-3030. Tu consulta será gratis. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos de retorno, si recuerden, visitar nuestras redes sociales. Estamos no solamente en este su canal favorito, también estamos en nuestra página de YouTube, Instagram y por supuesto Facebook. Así que síganos, mándenos mensajes, pregúntenos qué programas les gustaría o qué invitados les gustaría, porque hoy tengo al señor Jorge Alcalá. Si usted se pregunta, ¿pero quién es Jorge Alcalá? Pues aquí está Chamito, bienvenido una vez más. Gracias amor, feliz, feliz, bueno y bueno, dispuesto a contestar todas las preguntas. Estábamos hablando de tu crecimiento, del cambio en estos más de 20 años, ya para no quemarte como te estaba queriendo cumplir la quinceañera, pero Chamito, estamos viendo un poco la celebración del Día de los Muertos. Me decías internamente que en nuestros países, tú eres de Venezuela, yo soy de Bolivia, no celebramos tan fuerte como celebra la comunidad mexicana. Bueno, eso es verdad, yo me vine a enterar, fue aquí, en este país, cuando vine para acá, el Día de los Muertos, que no entendía muy bien qué estaba pasando, que la gente se pintaba, hasta que bueno, empecé a decir, ah, mira que en México celebran la muerte, o sea, celebran la muerte, exactamente. Nosotros no lo celebramos tan fuerte, ¿verdad? Pero hablamos un poquitito de la gran celebración y el júbilo que viene con el 2020. Va a ser un año de mucha transformación para muchas personas y mucho crecimiento. Se dicen que los milenios van a re-explotar el 2020 con la nueva tecnología que se va a ver en este avance. Pero, ¿qué tenemos para Chamito el 2020? Bueno, amor, te cuento que vamos a seguir en el mundo de entretenimiento. En este momento yo tengo un club personal, es mío, manejo dos más, son tres. Y viene otro, estoy trabajando en otro proyecto de otro nightclub, ¿no? Ya tipo más es por bar, más de día y de noche, ¿no? Porque en este momento los clubes míos son de noche. Pero bueno, sigo en la misma rama que es entretenimiento. Ese va a ser tu plan, ¿verdad? En la parte del negocio. Y en la parte de mi servicio social, que me encanta, van a venir más ciudades. Voy a agregar Perú, sería México, Colombia, Venezuela y voy para Perú, si Dios quiere hacerlo. Bueno, tal vez te tengo que llevar a Bolivia también. Mi amor, la gente invita y yo encantado. ¿Verdad? Para mí me encanta el poder llegar, organizar, compartir con ellos. Yo lo hago yo mismo, o sea, mucha gente me dice, no, haz una fundación, no, no, yo quiero estar ahí con ellos. Yo voy y compro la comida, yo voy y busco la seguridad, yo voy, ellos me ayudan a poner la hilera. Aquí están los niños, aquí están las mujeres, aquí están los hombres. Y yo estoy ahí con ellos. Oye, Yamito, viendo un poco este contraste de un hombre de tan sociality, tan metido en lo que es, digamos, las fiestas, la rumba, y luego ver ese contraste de un hombre que abre su corazón para dar a los demás, ¿cómo te sientes cuando llegas a casa y dices, wow, hoy mi día fue bueno? Bueno, para mí, yo cada día que salgo de mi casa siento que es un día nuevo, te lo juro. De verdad, yo salgo siempre con esa actitud, todos los días. Hoy salgo con todas las ganas de comer mi mundo, hacer todo lo que puedo hacer, el poder aportar, el poder ayudar, el poder hacer lo que hago, que es mi trabajo de entretenimiento, de organizar eventos, de preparar mis próximos viajes para poder seguir apoyando a la gente, me encanta mucho, me encanta mucho. Entonces, todos los días para mí es, me despierto con la misma actitud, la misma energía. Y cuando yo a mi casa, obviamente, mi familia es lo que me desconecta, porque tengo mi esposa, tengo mis hijos, y ese es mi otro mundo que lo cuido mucho, lo cuido mucho. Y es verdad, los cuidas, porque ni siquiera en tus redes sociales los promueve. Me han comentado hasta que mi hijo lo tuve por insinuación artificial. Pero no, yo la llevo con mi esposa, pero yo cuido mucho, mi vida privada sí la cuido mucho. La dejo privada. Antes de irme a la pausa y a mostrar la nueva nota que tenemos, Chamito, ha tocado algo muy importante, el cuidar nuestros tesoros internos. Sin embargo, ya llegamos a una de las épocas más fuertes para la comunidad americana, que es el invierno, donde hay mucha depresión. Somos el número uno del país en el mundo que en lo que es invierno y otoño e invierno, la gente se deprime, y hay el ingreso muchísimo a lo que es el suicidio. ¿Qué les podrías decir a esos jóvenes, a esa gente, o a esos latinos que han venido como Chamito y que tal vez están pasándolas duro en este momento, pero que pueden llegar a ser un gran empresario como eres tú? Es que todos tenemos la misma posibilidad, en verdad. Lo único que tienen que hacer ustedes, de verdad, todos tenemos la misma posibilidad. Yo llegué igual que ustedes, simplemente tienen que creer. Primero creer en uno mismo y saber que tenemos que luchar. Las cosas de verdad, las cosas fáciles. Entendí que lo fácil que viene, fácil se va. En cada momento tú trabajas, te dedicas, te esfuerzas. De verdad, y tengo una pasión y trata de lo que vayas a hacer, disfrútalo. Yo le digo a la gente que me cuenta que está aburrida en su trabajo, entonces renuncie. No dejes pasar porque no podemos comprar el tiempo. Y no quiero que llegues a una edad en que no vas a poder retocader, ¿verdad? Entonces, mira, crean ustedes mismos. Tengan esa meta, quédense en meta. Yo siempre digo, tengo metas cortas. No meta de un año. Para mí son metas semanales. Y para mí todos los días es lunes. Marte, mes, yo siempre salgo, no, y es lunes. Hago mi ejercicio, hago mi ejercicio. Sabes que todo el mundo dice que el lunes es día de la dieta. Bueno, para mí todos los días es lunes. Ah, muy bien. Sí, claro, todos los días me despierto con la mejor actitud del mundo. Y eso sí, la actitud es muy importante. De verdad, no se me dan todas las puertas que se puedan abrir en este país. Con una buena actitud, una buena sonrisa. Eso vamos a seguir hablando, pero vamos a esta nota porque si hablamos de la actitud y la hispanidad y los latinos y el reformarse y ponerle acción a seguir con los sueños, estos dos muchachos jóvenes de música siguen trabajando muy duro para no perder la esencia que ellos han creado. Estamos hablando de Jessie and Joy y que han estado aquí en Houston, Texas y que nosotros hemos estado en una entrevista. Amigos de Un Poquito de Todo con Vania, mi nombre es Sonia y ya nos encontramos aquí desde Memorial City. Y bueno, estamos aquí cerrando con broche de oro esto que es el mes de la hispanidad. Y bueno, me encuentro aquí con uno de los favoritos, Jessie y Joy. Vinieron y van a hablar un poquito del nuevo sencillo que tienen con Luis Fonsi. Platíquenme un poquito acerca de... Pues felices de estar aquí contigo, felices de ser latinos, celebrar nuestra hispanidad. Y muy contentos también de compartir con ustedes esta nueva canción que forma parte de nuestro disco que saldrá el próximo año. Es el tercer sencillo. El primero fue Te Esperé. El segundo Mañana es Too Late con nuestro hermanito J Balvin. Y ahora este nuevo sencillo Tanto con nuestro querido amigo y hermano boricua Luis Fonsi. La canción la teníamos ya terminada originalmente junto con el resto del disco. Pero la habíamos escrito mi hermana y yo normalmente sin una colaboración. Y lo invitamos a cantar en tanto y él dijo, ¿sabes qué? Me encanta la canción. Joy dijo, oye, pues invitamos a Luis. Ya habíamos hablado hace varios años de Hace algo juntos. Hay buena amistad, buena onda, lo admiramos y pues ya la canción ya ahorita, no sé cuántos millones de views ya va en YouTube. Pero ahí este va... Pero ahora el sencillo, ok. Tiene una frase, bueno una estrofa que me gusta mucho que dice... Cuenta las estrellas y suma... Cuenta todas las estrellas. Cuenta todas las estrellas. No, como... Es que esa parte me gustó mucho. No, vale, bueno, pero ayúdenme, ¿no? No, no, tú y yo. Para que imagines cuánto cuento todas las estrellas y súmale una más. Ay, sí. Esa parte a mí me encantó, de verdad. Yo te llevaría a mi equipo. ¿Verdad? Claro. Ya estoy dentro de... Ya estás dentro. Nosotros escribimos esa canción en Miami con otro amigo. La estábamos escribiendo y hablábamos un poquito de cómo a veces es fácil decir lo que sientes, pero la mayoría de las ocasiones no es tan fácil y son tantos los sentimientos. Es como difícil traducir a palabras las mariposas que sientes en el estómago con la persona que amas. No necesariamente de forma romántica, puede ser de muchas maneras. Pero es como... Y de hecho salió hasta el final, muy 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 al final, es cuenta todas las estrellas, súmale todas mis pecas y cuando creas que ya estás cerca, súmale una más. Entonces no me acuerdo muy bien, pero fue un colectivo entre mi hermano, un amigo y yo que estábamos permitiéndonos ser lo más cursis posibles, porque dejamos hablar al corazón. Diría que le escribimos nosotros, pero en realidad fueron nuestros corazones que los dejamos hablar. No se les da eso de la cursilería, ¿eh? No se nos da la verdad. Hablando de que hicieron ahora con Luis Fonsi, también cómo olvidar la de Tommy Torres, la de Pablo Alborán, platíquenme con quién les gustaría hacer otra colaboración que dicen quiero, quiero y aún no se me da. Pues mira, hemos hecho ya colaboraciones con gente que alguna vez soñamos colaborar, como el maestro Juan Luis Guerra, hemos colaborado con queridísimos amigos como los que mencionaste, pero también Alejandro Sanz, están ahora sumándose a la lista nuestro queridísimo Luis, que es una persona con la que teníamos ya unos años de haber hecho como este flirting, este coqueteo laboral. No se habían dado las cosas por una u otra manera y pasó el tiempo, se revivió este especie de flirting a través de redes sociales, a ver si un día no sé qué, me encantaría cantar nuestras voces, y cuando estábamos por lanzar este tema que ya habíamos decidido que iba a ser el próximo sencillo de tanto, nuestra casa disquera nos preguntó como muy sugestivamente, oigan, la canción es como un diálogo muy bonito si es que lo llegan a pensar, porque así la hicimos pensada casi como hacia uno mismo, en el que piensas que no puedes decir lo que sientes y de pronto, toma. Entonces, nos dijeron, esa especie como de diálogo estarían dispuestos a invitar a alguien, porque nos sugirieron una lista de personas, y nosotros dijimos, bueno, vamos a darles la oportunidad, pero mientras tanto, nosotros le hablamos a Luis, oye, hay esta canción, ya hay un cierto coqueteo, dijo de una, y con Luis fue con una de esas personas que ya teníamos ganas de hacer algo, y por fin se dio, entonces, a tu pregunta, de si hay gente con la que nos gustaría colaborar, creo que hay muchísimas, sin embargo, las que se dan de forma natural, las que se dan con verdaderos amigos, las que se dan con gente que uno tiene esta misma vibra, o en la misma frecuencia en la que compartimos, se dan súper fácil como esta. Y así, con Jessi hablamos un poquito de todo con Jessi Joy. Y nosotros seguimos en un poquito de todo con Bania, desde Memorial City. Después de la pausa, volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Bania. Regresamos. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no mirar más allá? ¿Por qué no soñar en libertad? ¡Alto! Deja de quejarte y sacúdete buscando al abogado de la raza. El abogado que te cambiará, que te dará esperanza y seguridad. Llama ya al 713-228-3030, línea central, y haz una cita gratis en tu idioma y encuentra tu libertad y migración en tus manos, solo con el abogado de la raza. Deja que te ayudemos desde cualquier parte del mundo por www.elabogadodelaraza.com o por el WhatsApp al 832-378-0906. Si buscas un aspecto diferente, un nuevo estilo, más volumen y longitud en tu cabello sin dañarlo, esto es para ti. Magdiel te ofrece la nueva tendencia en extensiones. Sin pegamentos ni químicos innecesarios, todo el trabajo está garantizado. Además, va a domicilio. Llama ya al 720-343-9852. Magdiel extensiones te transformará inmediatamente en lo que siempre has deseado, lucir un cabello hermoso. Si has sido víctima de algún crimen, has sufrido violencia doméstica por un ciudadano americano residente permanente, entonces llámanos ya al 713-228-3030, 713-228-3030. Tu consulta será gratis. Continuamos con la sexy y carismática Bania en Un Poquito de Todo. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Seguimos en su programa favorito, Un Poquito de Todo con Bania. Cinco años al aire, así que bienvenidos a todos ustedes. ¿Y qué vamos a ver en este momento? Pues un teatro que cada, cada noviembre ponen en escena Calavera con Calavera. Miren de qué se trata. Amigos de Un Poquito de Todo con Bania, ya nos encontramos en el Teatro Bilingüe de Houston, donde venimos a presenciar un poquito de los ensayos y nos van a contar también de qué se trata esta obra de teatro, que ya lleva seis años y claro que estoy hablando de Calavera con Calavera. La idea se me vino desde hace tiempo, ya vamos al sexto año que la vamos a presentar. Ya tenía varios años que tenía esa mentalidad de escribir algo de Día de Muertos porque yo no lo conocía muy bien. Yo soy mexicano pero me crié aquí en los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos desde que estaba tres, cuatro años. Se me ocurrió la idea porque había Día de Muertos y en ese tiempo todavía no estaba el boom que está ahorita. Es una obra que nos ayuda a rescatar las tradiciones sobre el Día de Muertos, una tradición que es muy celebrada en la Ciudad de México, bueno en todo el país, en todo México. Y bueno pues lo que queremos con esta obra es transmitirle a todas las nuevas generaciones, bueno de que sigamos aumentando nuestra cultura, de que a pesar de que estamos en un lugar extraño, un país lejos de casa, pero que no perdemos nuestras raíces, no perdemos nuestra identidad y pues ese es el mensaje principal de la vida. Lo que estamos viendo ahorita ya, la juventud, los latines, como le dicen los latinos que están creciendo ahorita, su primer lenguaje ahora es el inglés. Y lo que quisimos fue el permitirle a toda la comunidad aquí de Houston, no importa de dónde sean, el venir al teatro, disfrutarlo y que el lenguaje no sea un impedimento. La de las primeras veces que lo presentamos nos llegó a pasar que invitábamos a la gente y nos decían pero es que yo no hablo español o mi esposo no habla español o mi novio o mis niños ya no hablan español tampoco. Entonces dijimos tenemos que hacer algo y se decidió que teníamos que incorporar los subtítulos y eso nos ha abierto un nicho de mercado muy interesante porque no solo ha llegado mercado anglo, han venido de Pakistán, de la India, entonces es muy bonito porque vienen y aprenden sobre también lo que es este arte en España. Estamos invitando a toda la audiencia, a todo el público, al público estadounidense precisamente también a que conozcan nuestra cultura porque hay tanto latino ya viviendo en este país, sobre todo en la ciudad de Houston, que la gente no alcanza a entender el porqué de la cultura, el porqué de las tradiciones, el porqué de los que celebran tal o cual cosa. Entonces es darles a conocer lo que a nosotros hacemos acá. Bueno, estamos con ustedes y aquí está mi amigo Chamito, con quien estamos hablando de temas tan importantes desde su nacimiento en este país, por así decirlo, su crecimiento y su éxito. Pero nos quedan algunos minutos y quiero explotarte en lo que se refiere a la motivación. Algo que sí me ha gustado es tu energía, la energía que realmente se siente de la pasión con la que vives. ¿Se ve que estás teniendo una vida apasionada? No, sí, y esa palabra éxito yo he tratado de entenderla un poquito porque debe ser que lo que hago, lo hago tan bien como cualquier persona que haga, no sé, el que es el dueño del carguacho o el que, cuando tú haces algo muy bien es cuando sobresales, ¿verdad? Entonces la gente le pone un éxito, sí, porque lo que hago lo hago muy bien, porque me encanta lo que hago, entonces sobresales hacia los demás. Entonces yo le digo a la gente, tratemos de que lo que hagas, porque todo el mundo puede ser exitoso, si lo que tú haces le demuestras esa pasión, vas a sobresalir. Tal vez esa es la llave de lo que es hoy en día, Chamito. Mira, yo creo que es eso, yo creo que todos los días, como te digo, le doy el 2000%, y cada evento que yo hago, ayer tuve uno, hoy me despierto preparando el otro, con la misma energía y con la misma pasión, no me confío, soy una persona que tengo como cinco pasos adelante. Qué bonita tu energía, me encanta tenerte aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de despedirnos, Chamito, ¿dónde puede la gente seguirte, tus redes sociales, algún teléfono? Porque tal vez hay algunas personas incluso que hasta quieren hablar contigo para que les des tips. Mira, en mi Instagram se llama Chamito70, ni tú eres el Chamito. Bueno, obviamente en Facebook es Jorge Alcalá, ¿verdad? Tengo el otro que se llama Mignat Entertainment, y por supuesto me pueden mandar mensaje en 832-279-0065, y siempre les trato de contestar a la gente, ¿no? La gente que me escribe, me tomo un tío, pues sí les contigo. Muchas gracias por estar en nuestro programa. No, muy a ti por la invitación. Nos vemos en algún momento, en algún evento. Claro que sí. Nos despedimos amigos, espero que hayan disfrutado del programa con ustedes, un poquito de todo con Bania. Hasta la próxima. Un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí, con Bania.